Suerte que en el sur hayas nacido y que volvemos las distancias Suerte que es haberte conocido y por ti amar tierras extrañas No puedo escalar los andes solo por ir a comprar tus lunares Contigo celebro y sufro todo mis alegrías y mis males Lerolololol, lerololol, lerololol, sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas Suerte que debe las piernas firmes para correr si me hace falta Y estos dos ojos que me dicen que han de llorar cuando te vayas Lerololol, lerolol, lerololol, sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo